Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Capturado cuando intentaba pagar con billetes falsos, agentes de la Policía Nacional Civil en la segunda calle y tercera avenida en la zona 4 del municipio de Matajescuintla, allí realizaron la detención del señor quien dijo llamarse Antonio Ayapog, de 34 años. Según el informe policial, lo hoy detenido es indicado de haber ingresado a una abarrotería y pretendía comprar con billetes falsos, incautándole 1670 en billetes de diferentes denominaciones. Luego de realizar la detención de la persona antes en mención, esta fue puesta a disposición de los tribunales correspondientes para que pueda solventar su situación jurídica. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net